¿Qué es el Código Nacional de Procedimientos Penales? 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 Ese es también el otro tema. A veces los delincuentes ya conocen perfectamente las fallas, las fisuras que tiene la ley y por ahí se están metiendo. Pero obviamente la ley de amparo pues está buscando dar más garantías a la ciudadanía en ese sentido para que puedan tener más certeza cuando haya alguna injusticia que se pueda cometer. Y ahora viene el tema de la reforma político-electoral. Un tema donde por fin van a poder votar en su totalidad los mexicanos, hijos de aquellos mexicanos que emigraron a los Estados Unidos. Un gran logro me parece. Me parece que ahí hay un tema interesante y no solamente ese, sino también varios temas más. Además, nosotros creemos, por ejemplo, que la reelección también es un tema importante que se logró en esta reforma política. Aunque no es inmediata para las que siguen. Sí, obviamente eso fue, y hay que dejarlo muy claro, ¿no? No era ético que nosotros lo votáramos y nosotros gozáramos de ese beneficio. Que no es un beneficio directo porque finalmente es entrar a una contienda político-electoral. Pero pues no quisimos entrar a ese debate de que si es correcto o no es correcto. Hay una reforma política para hacer que si una persona hace correctamente su trabajo, la ciudadanía decida si vuelve a tener el privilegio de hacer su labor gubernamental. Ya sea como presidente municipal, como diputado local o como diputado federal. Y eso, pues es un tema que creo que nos debe dar la pauta del poder al ciudadano. Porque anteriormente hacías bien o hacías mal las cosas, ya no tenía sentido porque ya no seguías y ya seguía el que viene atrás del que está en turno. Y hoy no. Hoy si haces bien las cosas, yo creo que eso debe ser un incentivo para hacer bien las cosas en la función gubernamental. Claro que se reconozca. Claro que la gente va a decir, no, pues este cuate es el que puede seguir, el que debe seguir para lograr seguir teniendo beneficios en los distintos puestos gubernamentales de elección. Entonces ahí creo que es un tema bastante interesante. Sí, porque le regresas el poder a los votantes y ya no al partido político. Vas a rendir cuentas para decir si quieres seguir trabajando en donde estás. Y eso es algo, como bien lo dices, darle el poder al ciudadano para decir si hiciste bien las cosas o no hiciste bien las cosas. Exacto. Y en el tema de los migrantes mexicanos, ¿van a poder votar la descendencia de los mexicanos que emigraron a los Estados Unidos? ¿Pero se prohíbe realizar campaña en el extranjero? Directamente sí, pero obviamente te van a llegar notas informativas que te van a ayudar a tomar una decisión en ese sentido. Sí, pero no crees que no es muy poco viable porque las elecciones, o sea, cuando estás en campaña tienes que ir a las calles. Mira, tienes que ir a las calles para que te conozcan en la calle, pero me parece que el votante que tiene identificado lo que quiere hacer, la información existe en redes sociales, la tienes en redes sociales para empezar. Y una persona que deberíamos de ser la gran mayoría, interesa en saber qué propuestas tiene cada uno de los candidatos, pues ahí te vas a dar cuenta qué es lo que está proponiendo. Y aparte, te vas a dar cuenta, o te debes dar cuenta, cómo ha sido su actuar, porque eso es relevante. Una cosa es lo que la gente dice que es, y otra cosa es lo que la gente verdaderamente ha actuado. Yo creo que ese es un tema que hoy los votantes tenemos que tener muy claro para poder decir, ah, este cuate dice esto, pero pues hace esto, entonces no es cierto, no hay una congruencia en este tema. Este cuate dice esto, pero sí has hecho esto, entonces creo que tenemos que tomar la decisión en función de eso, para poder decir, obtenemos lo que queremos, tenemos al gobernante que votamos para que nos ayude a resolver lo que necesitamos. Ok, y en este tema también, en la reforma política y electoral, que me parece importante porque es el ejercicio que se viene en el 2015, pues hay una pérdida también de confidencialidad de datos en el tema fiscal, donde Hacienda ya va a poder revisar, y me parece importante porque va a haber un control mayoritario sobre las cuentas, y ya no va a haber pauta para que haya fondos de origen ilícito. Entonces, pues de esa manera, los precandidatos vamos a tener la certeza más de que en sus plataformas políticas serán ciudadanos que están apegados a derecho. Sí, eso es, así como lo describiste, es importante, porque bueno, de dónde viene el recurso para una campaña, y después qué compromisos tienes cuando ganas con esa gente de donde surgió el recurso. Y eso me parece que es relevante, porque sí creo que tenemos que cuidar esa parte muy, de manera muy puntual, para que no exista ese ensamblaje entre recursos de procedencia de dónde, no sabemos, para poder ir a una campaña. Ahora se van a tener que declarar y van a poder haber más. Pero también te puedo decir una cosa, en esta reforma política también se aprobaron las candidaturas independientes. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos de manera independiente pueden participar. Pero de forma muy difícil, ¿no crees? Habrá que pensar cómo se hace más fácil, ciertamente sí, pero me parece que ya existiendo ya ahora el ente, pues hay que utilizarlo el que quiere utilizarlo. Y eso a los partidos políticos le va a generar una presión adicional, pues para hacer un mejor desempeño. Pero más o menos porque hicieron una lista puntual de lo que no puede hacer el individuo que se postula con una candidatura independiente, no puede criticar de ninguna forma a los partidos políticos, cuando sabemos que si se va por ese camino es porque no está de acuerdo con las plataformas políticas. Ya está, ahí lo estás planteando. Es un candidato independiente. Cuando los partidos políticos no tengan esa capacidad en algún lugar, pues el independiente no necesita la crítica porque la gente lo va a saber. Por alguna razón ya salió de ahí. Si no, entonces estaría participando dentro de un partido político. Cuando decide no participar dentro de un partido político, hay una razón y me parece que esa es la que tendrá que saber dar a conocer para convencer a los votantes. ¿Que es perfectible? Es perfectible. Pero de que ya existe el nombre de candidatura independiente, ya está. O sea, ciertamente con dificultades, pero bueno, hay que trabajar para seguir hacia adelante. Pero ya existe, no existía. Ok. Bueno, ¿algo más en este tema? De la reforma política. Bueno, pues algunos cambios adicionales, como que la elección se cambia el primer domingo de junio y no de junio. Ah, bueno, y que aumentas tú el porcentaje que tienen que cumplir los partidos políticos si quieren mantener su registro. Anteriormente... Estaba en dos cachos y ahora necesitas el 3. Anteriormente era el 2% de la elección para que un partido político mantuviera su registro. Ahora es el 3. Nosotros planteamos que fuera el 5. Ok. ¿Por qué planteamos que fuera el 5? Porque creemos que hay partidos que solamente se la pasan cumpliendo ese número del 2% para tener recurso y presupuesto y luego mantenerse ahí el resto del tiempo. Ok. Sin que generen realmente una propuesta, sin que permeen ante la ciudadanía para poder lograr lo que México necesita, cambios y transformaciones. Y entonces, pues hay partidos políticos que se la llevan de muertito, muy tranquilitos, nomás cumplen ese... Hacen coaliciones y alianzas, cumplen ese requisito y ya pues tienen recurso para todo el año. Y eso es lo que nosotros decimos, bueno, yo creo que necesitamos más... En todo caso necesitamos partidos que verdaderamente participen, que verdaderamente permeen ante la ciudadanía. Y eso significa, bueno, que haya más votantes por ellos. Nosotros propusimos en la Acción Nacional que fuera el 5%. Ok. Pero, pues en la serie de debates se llegó al 3 solamente. Por lo pronto aumentó 1. No, creemos que no es el suficiente, pero también hay que entender que hay que ir avanzando poco a poco. Y eso creo que también es un dato relevante. Vamos a ver cuántos partidos cumplen esa disposición. Serán 10 partidos en la contienda del 2015. Pues imagínate, lo que nosotros no queremos es que haya tanto partido. Y no tanto porque no tengamos competencia, sino porque lo que yo creo es que debe haber partidos comprometidos, partidos que trasciendan y no nada más partidos que estén viviendo el presupuesto sin generar trascendencia, sin generar lo que la ciudadanía requiere. Y no genera porque nada más cumplen los requisitos mínimos. Yo creo que los partidos políticos tienen que ir avanzando, tienen que ir creciendo, tienen que ir ganando adeptos, pues para ver realmente que ese partido está permeando en la gente, está creciendo en la gente, de tal forma que dices, bueno, este partido trae propuestas objetivas, trae propuestas positivas y no solamente se las está llevando de muertito viviendo con un recurso adicional. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos para terminar con este análisis, este balance de las reformas más destacadas en estos ciclos reformistas. Aquí charlando con el diputado federal Jesús Oviedo Herrera. Volvemos. ¡Gracias!